Hay cosas que, bueno, el tema del doblaje, hay cosas que estaban desde los años 90, pero uno va a decir, estos critican ahí porque... Es un clásico. Es un clásico, muy bien. Es un clásico. Es un clásico. Sí, es un clásico. Esta charlita, de internas entre Tinelli y Suárez, de la que se ríen ellos dos solos, también parece ser un clásico de cada apertura. Y por fin, después de cuatro horas y media de baile, canto y gente colgada de cabeza, porque sí, apareció el que pone la tarasca. Uy, justo este otra vez. ¡Ya te quiero dejar! Pará un poco, loca. Me vas a decir que cuando vos lo mirás, no sentís un poco de asco y desprecio, y vos te pensás que él no se da cuenta. Alguien está manejando algo para el orto. Ya me hinché las pelotas. ¡Basta! Los demás se van para atrás, se van para atrás. ¡Buenas noches, América! Hola, Doman te saluda, ¿cómo te va? Te falta un jugador. Algo vino a dejar, si cada noche se me puede encontrar, si te mirás al final. Final. Como el culo. Y quiero decirles que esta es una noche muy especial para mí, porque es la vuelta a la televisión, y para toda nuestra familia, porque me he emocionado mucho con que esté cantando en esta apertura. Es la primera vez en 27 años que una mujer hace el tema de presentación de este programa. Y las bromas, chistes internos y chicanales típicos de Marcelo Hugo y su grupo de amigotes del secundario no se hicieron esperar. ¡Oh, la hija del Chato Prada! Muy bien, va a tener un hermano. ¿El Chato Prada va a ser papá de Lourdes Sánchez? ¡Claro, p***o! Es una cosa increíble. ¿Y qué se siente, por ejemplo, que la mujer del Chato Prada sea menor que usted? Es raro, es todo bizarro, pero... ¡Bizarro! Es un arranque fuerte, te digo, es un arranque fuerte. Por favor, nos vamos a quedar un minutito acá. Viven de la basura. La madre de mi hermano es más chica que yo, pero bueno. No aceptas la vida, hay que tomársela como una película de Woody Allen y Almodóvar a la vez. La tercera vocal es la letra I, 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 kiwi, pipi, jipi, mini, dividi. ¡Tremendo! ¡Es maravilloso! A que ahora se pone a bromear con Suar como si se tratara de algo espontáneo armado gracias al don de la inspiración. Si me permitís, le quiero mandar un beso muy grande a toda la gente de Lanús. ¡Sos terrible, eh! ¿Perdón? No entiendo. Le quiero mandar, yo soy hincha de boca, no sé si sabés. Sí, ¿por qué no le mandás un beso a la gente de San Lorenzo que le metió cuatro en febrero también? Muy contento, con muchas ganas de volver. La verdad que ya teníamos muchas ganas de volver. ¿Eh? No se notó las ganas. ¿Pasa que no se...? No se notó tantas las ganas. ¿Vos sabés que todo el... Viniste, viniste arriba. Felicitaciones por Griselda Siciliani, espectacular en la trastienda. Mirá que mi papá es policía, ¿eh? Lo que noté, te voy a decir una cosa y aprovecho ya que estás picante, te lo quiero decir acá. Si va a armar un kilo, bro. Yo estoy picante, cabrón. No, 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 pero me tiraste un par de cosas. La noté como... En un momento raro, porque... ¿Raro qué sentido? La tocan a Griselda y digo, qué raro que... Adrián, está Vanessa Don Faro y yo digo, qué raro, ¿no? Porque Carlito Casilla se le apoya y le pone el micrófono. Qué mala leche vos, ¿eh? Mis hijos todos esperando en abril. Lorenzo mirando la pantalla y no arrancamos. Yo empecé a pensar, ¿qué le pasó? Y ahí te llamamos. ¿Pero era la Revolución de Mayo o la Revolución, como diciendo, entiendan que es la de Mayo, no? No tardamos en jugar con la Revolución, la Revolución de Mayo. Fue una revolución. Las puteadas que le puse a Pablito cuando no lo encontraron. Y la verdad que se nos hizo... Se nos hizo eterna la espera. No sé, no sé qué pasó. Muy contento de ser ustedes. Pero, contento vos. Y nosotros, vos sabés lo que significa para nosotros esta vuelta y que es el momento. Y estés de nuevo con nosotros. Pero también yo no sé por qué te pone mal. Yo también vi la película que hizo tu mujer. Marcelo, antes que nada es un amigo. Que yo te agradezco que hagas el comentario de mi mujer. Yo también vi la película que acaba de hacer tu mujer. Eso es gracioso. Un gran trabajo que hizo Guillermina, pero también Vicuña, le pego un beso. Muy fuerte. No, yo te digo. ¿La viste a la película? La vi, la vi. ¿Por qué me miras con mala cara? No entiendo por qué me miras mal. Quiero decir... Pero vino... ¿Me perdí algo? Mira la besa. Vos sabés que donde toca Vicuña no crece el pasto. Donde toca Vicuña no crece el pasto. Está con una especie de cabra. Esa chica. No, no, no. Estaba en el piso. Estaba en el piso. Estaba ahí. A mí te digo la verdad. Hay reportajes que uno le pide. Che, ¿tu gustaría ser así? Como tiene. Y yo digo, no, la verdad que no. Pero no porque... Digo, me da vértigo de pensar solamente en tamaña popularidad, repercusión, responsabilidad. Sí. pero pensaba esta semana yo quiero ser Tinelli tengo entendido que le pagan ahora en esta nueva figura porque Ideas del Su se vendió y ahora él es como un empleado le pagan desde enero tengo entendido arrancamos en marzo pero fin de marzo ¿puede ser principio de abril? fin de abril mayo sí o sí mediado de mayo está la champion fin de mayo te lo juro y el sueldo se cobre igual no es de botón y de vigilante es espectacular y la demás miran esto es así hay pocas veces que uno puede tener la sartén por el mango como estás hablando de bailando estamos hablando de enero la marca ya está estás hablando de quien cobra el sueldo igual Tinelli yo quiero hacer como están estos gores me colgó el teléfono me colgó el teléfono ni siquiera me colgó ¿pero vos no pensaste nosotros que tenemos deudas? digo que empiecen los chicos yo vuelvo después como pero bueno tenemos que hacer la vez que tienen un buen representante pero todos los chicos el resto del equipo ninguno cobra sueldo chicos si todos trabajan todos trabajan igual por ejemplo es como retroactivo porque vos pensás que después todo Canal 13 se nutre de él ni hablar todos los programas de la 13 es una cadena nacional yo no soy un experto en mediciones en rating más o menos conocemos pero me parece que los productores que saben mucho de esto capaz que tienen ese dato yo creo que hizo el yer más alto posiblemente de su historia porque si bien hizo rating de 40 puntos en alguna otra apertura ayer no sé que rating hizo 37 de pico pero respecto de hace 10 años hay mucho más bajo encendido la gente que hay hoy en el aire hacer ese rating rating partido de selección partido de selección de mundial eliminaciones copa américa o mundial únicamente la selección bueno basta de chuparle las medias que no te llamaron negra sucia pata sucia pata sucia y se me pasa porque a veces ha pasado que no chiveamos que jueves 2 ay me encanta Mercedes con enredados atento gente doña deje la pava anote señora deje el guiso anote con quienes además con todo el encaso la calabro pero cuando la force el global el chara el envechara sebastián almada que está lesionado le mandamos un beso que nos está mirando todo pero a ti señora bueno Villa Mercedes Villa Mercedes vino al lugar Teatro Calle Angosta viernes 3 San Luis un beso dos funciones en San Luis agotadas beso que bueno y sábado 4 teatro de la plaza en Mendoza que nos va a todo domingo vamos a estar en Mendoza un beso para la gente a mi amiga Ana Mitrano le mando un beso vamos a ir a su cardio otra vez me invitan a Polémica esto creo que no lo había contado me invitan a Polémica en el bar digo bueno voy me divierto porque son gente amiga y de paso comento lo de mí ahorita de teatro que iban a estar no se donde entonces digo bueno lo vas dejando para el final porque además no podés meter un botadillo ahora cuando al final cuando me digas gracias Beto por venir bueno encuentro de género no se empiezan a tirar con silla literalmente y termina el programa no te avisan o sea listo gracias ay para que vine el chivo es sagrado y más con estos programas que tienes tanto alcance el chivo es sagrado pero por supuesto